Fui a chequear el avance de la construcción de una casa que uno de mis clientes tiene bajo contrato. Esta casa estará lista a finales de abril. Y bueno, aproveché para mostrarles un poquito de esta área del northeast de Cape Coral. Aquí donde voy manejando se llama el Gator Circle. I was checking the progress of a house that one of my clients have under contract. And this house is estimated to be ready by the end of April. And I wanted to show you a little bit of this area of the northeast of Cape Coral. I was driving through the Gator Circle. En esta área hay bastantes casas a la venta. El día de hoy hay 125 casas listadas. Y los precios oscilan desde los $299,900 hasta los $730,000. There are many home for sale in this area. The prices range from $299,000 up to $730,000. Esta área no está en una comunidad cerrada. Eso quiere decir que no tiene que pagar ningún HOA fee. This is not a Gator Community so you don't have to pay any HOA fees. Si le gustaría conocer más de Cape Coral y está interesado en comprar una propiedad aquí, déjeme saber que con gusto le ayudo con todo el proceso desde el principio hasta el final. If you want to know more about this area or if you are thinking about buying a property here in Cape Coral, let me know and I'll be happy to help you with the process. Si le gustó este video, denle un like y no se olvide de suscribirse a nuestro canal. If you like this video, don't forget to subscribe to our channel. Y recuerde, somos Team Steeler, su Brokers de Confianza en el suroeste de la Florida.